Ejercicio en doce pasos para descubrir la llama interna y manifestarla. No os asustéis por este número tan largo, pues es todo instantáneo cuando uno tiene práctica. Pero como magos primerizos que sois, os lo voy a detallar de tal manera que lo comprendáis hasta el mínimo detalle. Porque el mínimo detalle es importante. Porque si la proyección nace de dentro, este interior tiene que estar en calma. Tiene que estar claro para que la proyección sea limpia. Entonces el primer paso está en relajaros. Relajaros. El primer paso es la relajación. Si queréis proyectar, queridos míos, proyectad desde la calma. No desde la defensa. No desde el miedo. No desde el apego. No desde ningún otro lugar que no sea la calma. Buscad aquello que os dé relax. Quizá es el ejercicio físico. Quizá es el canto. Cada uno sabe. Un baño caliente puede ser la opción ideal para alguno de vosotros. Pero el primer paso es siempre buscar la calma. El momento adecuado. Lo segundo, entenderos por dentro. ¿Cómo estáis amueblados? Pues cada uno tiene su templo y cada templo su decoración. ¿Qué es aquello que por dentro tenéis como mueble? ¿Cómo formas? ¿Cómo organización? Algunos vais a sentir el llamado de la naturaleza. Las flores. Los animales. El agua. El océano. Las grandes montañas. Otros vais a sentir los cielos. Otros vais a sentir simplemente que nada os define. Lo etérico. Lo que no tiene forma. ¿Cómo sois cada uno de vosotros por dentro? Conoceros. Exploraros por dentro. Primero, calmaros. Segundo, observaros. Sin juicio, pues si hay juicio y hay ruido. Observaros. Desde dentro. Y lo que veréis será puro. Porque estaréis en calma. Porque estaréis tranquilos. Y sin calma y quietud. Hay algo que no sea luz. Que no sea auténtico. Decidle. Ordenadle. Que se vaya. Así, sin más. Con autoridad. Así, sin más. El tercer paso. Y último paso. Que ahora os voy a compartir. Es el de entender. A montar el puzzle. De vuestro interior. Pues aquello. Que os forma desde dentro. Se organiza desde dentro. Dando una única energía. ¿Cómo vais a definir algo que no tiene forma? Bueno. Eso lo hablaremos más adelante. Pero si lo hablo ahora, estaréis dando juicio. Entonces, primero calmaros. Entonces, primero calmaros. Segundo, observaros. Tercero, entender cómo todo se une en una sola forma. Forma. Energía. Consistencia. Desde la definición. No. Gracias. Pues eso entorpecería. Mi labor final. ¿Cómo voy a entenderme? ¿Cómo voy a proyectarme? Si nada más empezar, me quiero encasillar. Me quiero poner dentro de una caja. Que tenga forma, color y contexto dentro de una sociedad que ya existe. Si lo hago así, estáis destinados al fracaso. Os adelanto. Que lo que yo os ofrezco. Es mucho más puro. Mucho más poderoso. Digno de un mago. Digno de vosotros mismos. Mis aprendices. Y ahora que ya habéis integrado los tres primeros. Y habéis entendido. La dimensión y la forma. De lo que estoy hablando. Tenemos que dejar. Que aquello. Que empieza a tener contexto. Empiece. A manifestarse. Pero dentro de nosotros. No fuera. Pues si fuera fuera. Ya estaríamos al final del proceso. Y todo el proceso es interno. Porque es nuestra magia. Porque es nuestro poder. Entonces. Dejad que por dentro. Se manifieste. Una energía es infinita. Es eterna. Definirla de buenas a primeras. No tendría sentido. Pero si puedo pedirle. Que me muestre alguna. De sus formas. Entonces. En cada uno de vosotros. En vuestro interior. Desde la paz. La calma. Y el no juicio. Quizá entendéis. Una energía que percibís. Como amor. O quizá. Como valentía. Quizá. Como atrevimiento. Quizá. De una magnitud. Inmensa. Cuando le pedís. Este cuarto paso. Esta energía se manifestará. De muchas. Y diferentes. Maneras. ¿Sabes cómo es esta energía? Se os manifestará. De aquellas maneras. Que sea más útil. En este momento. Desde formatos. Claros. Y definidos. Tenéis que estar atentos. Y no enjuiciar lo que veáis. Si uno percibe amor. Y le pide que se manifieste. Y se transforma en una libreta. No penséis que eso no tiene sentido. Porque en el momento que lo hacéis. Este ejercicio. Se desvanece. Ejercicio en doce pasos. Necesita de no juicio. Ejercicio en doce pasos. Necesita. De confianza. Y la magia. Hace el resto. Dejad que se manifieste. En una simple. Libreta. Y dejad. Que se manifieste. De otras. Formas. Sin entender. Más allá. Que eso. Es un juego. Es un juego. Os estáis conociendo. Y en una primera cita. No podemos pedir un compromiso final. ¿Estáis de acuerdo? Entonces seguimos. Y es que el quinto paso. Os voy a contar. Y el quinto paso. Queridos míos. Es darle voz. Dadle un nombre. A esa energía. Que habéis entendido. Que habéis concretado. En diferentes escenarios. Dadle un nombre. Que sea único. Tuteladlo. Podéis ponerle el nombre que deseéis. Puede tener. Algo relacionado o no. Le podéis llamar. Cualquier cosa. Pero llamadle. Sabéis que sucede cuando pones un nombre. Sucede. Que lo generas. Que lo haces nacer. Que lo manifiestas. Estáis entrando. Por la puerta. De la magia de la creación. Nombradlo. Nombradlo y será. Nombradlo y crecerá. Ponedle nombre. Aquello. Que sois. Ponedle nombre. Aquella llama. Que empieza a revolotear. En vuestro interior. Pero no antes. De que ella misma. Os seduzca. No antes. De que ella misma. Os entregue. Su interior. Pues si lo nombráis antes. Corréis el riesgo. De nombrar algo. Caducado y antiguo. Que os definió tiempo atrás. Pero que quizá. Formaba parte de un personaje obsoleto. La llama actual. Es una llama nueva. Nuevas reglas están definiendo el mundo. Nuevas reglas están definiendo vuestra sociedad. Vuestra llama brilla ahora más alta. Y más clara que nunca. Deseando que esta sea la oportunidad definitiva. Para ser y para estar. El quinto paso es entonces darle nombre. El quinto paso es entonces. Darle nacimiento. Y el sexto paso. Que os voy. A explicar. Es dejar. Que una vez esta energía. Ha crecido y ha nacido. En la materia. Crezca. Y diréis. Si solo le he puesto un nombre. Y yo os diré. Este nombre es materia. La palabra es materia. Sois conscientes de ello. La magia se origina en la focalización. Y cuando le das palabra. La palabra es materia. Lo estás haciendo nacer. Lo estás haciendo aterrizar. En la dimensión en la que os encontráis los seres humanos. Bienvenido al mundo de la tierra. Le puedes decir. A tu nueva llama nombrada. Y ahora. Que ella es. Y que se manifiesta en la materia. Ahora que ella es. Simplemente. Dejala que crezca. El sexto paso. Es dejar. Que empiece. Este nacimiento. En un contexto. En un momento determinado. De vuestra vida. Este es el sexto paso. Que hoy os entrego. Y es la mitad. De este doce pasos. Que os voy a entregar. En su totalidad. Dejad que crezca. Dejad. Que entienda. Que los primeros pasos. Que va a dar. Van a ser internos. Para qué vamos a dejar. A un bebé. Que se abra paso. En el mundo de los adultos. En el mundo de una sociedad. Hecha. De hace años. Antigua. Lastrada. Por viejos. Y pensamientos. Caducados. Dejad que el bebé. Crezca. En un lugar confortable. Sano. Y seguro. Como es. Vuestro interior. Como es. El séptimo paso. Es dejar. Que este pequeño. Que ha nacido. De nuestro interior. Tenga. Uso de herramientas. Y ahí. Os propongo. Que él. Pueda empezar. A dar. Su opinión. Su palabra. Pues aunque lo veáis pequeño. Aunque lo veáis menudo. Aunque lo veáis aún. Muy incipiente. En su manifestación. Es un ser. Antiguo. Y sabio. Tan antiguo. Y tan sabio. Como la madre tierra. Tan antiguo. Y tan sabio. Como la propia creación. Del universo. Pues no es vuestra alma. Antigua. Y sabio. Poderosa. Y trascendida. En muchas. Y varias. Dimensiones. Dejad. Que este ser. Que ahora se manifiesta. En un contexto. En un momento. Definido. Tenga. Espacio. Para hablar. Para manifestarse. Y como vais a darle espacio. De manifestación. A algo que nace. Tan profundo. De dentro. Y es tan nuevo. Pues ya cada uno sabe. ¿Cuál es tu sistema preferido? ¿Quieres escribir? Escribe. Siéntate. En calma. Y deja. Que se expanda. Y esto. Quizá no sucederá. El primer día. Y el uso de ti. Si piensas. Que es un proceso instantáneo. Seguramente. Tardaréis. Más de uno. Días. O semanas. En poder darle voz. Pero que más da. Cuando el fruto que recoges. Es tan sabroso. Tan intenso. Y tan deseado. Dejad. Que este pequeño. Que empieza a tomar forma. Os hable. Y os explique. Que es. Lo que ha venido. A decir. Porque aquello que os dirá. Se convertirá en el octavo paso. Que no es otra cosa. Que pone en práctica. Aquello que llega. Que sentido tiene escuchar. El mensaje interno. Si vas a hacer oídos sordos. Eso no es ni magia. Ni es honestidad. Eso es simplemente incoherencia. Incomprensión. De la naturaleza divina. De las palabras recibidas. Incomprensión. De la necesidad urgente. De entenderos internamente. Amados míos. Fuertes magos. Que estáis naciendo. Palabras poderosas. Llegarán de vuestro interior. Escuchadlas. Y obrate en consecuencia. Que sentido tiene si no. Todo este ejercicio. Y es que. En el noveno paso. En el noveno paso. Esta magia. Este ser. Que poco a poco. Con los días y semanas. Que van pasando. Se transforma. En una energía más cohesionada. Un nuevo personaje. Ha nacido dentro de vosotros. Un nuevo personaje. Al que le pusisteis nombre. Tiempo atrás. Un nombre. De nacimiento. Un nombre. De proyección. Y ahora. Ya tiene voz. Ya tiene palabra. Y se ha hecho grande. Y cuando se ha hecho grande. Os dais cuenta. De que podéis. Cada vez más. Confiar en él. Y a este. Esta nueva energía. Profunda y serena. Esta nueva energía. Enraizada y segura. Esta nueva energía. Que sabe quién es. Que quiere. Hacia dónde va. Debemos. Ponerle. De nuevo. Un nombre. Pues el nombre de nacimiento. Es uno. Pero el nombre de madurez. Es otro. Sois conscientes de ello. Muchos no. Con un solo nombre. Os movéis por la vida. Cuando hay mucho más. Dentro de vosotros. Buscad entonces. Otro nombre. Ponedle un nombre esta vez. Pensado. Un nombre esta vez. Cohesionado. Un nombre esta vez. Seguro. Porque ese nombre. Os va a definir. Y quién mejor. Que esta propia energía. Que ha nacido en vosotros. Para darle. Nombre. El décimo paso. Ponle nombre. Al nuevo personaje. Que ha nacido en ti. Y deja. Que poco a poco. Desde la proyección. Desde. El darle espacio. Para comunicarse. Desde. El nombrarlo. Como es debido. Se dé. La autenticidad. Se dé. El último. Paso. Tan necesario. El onceavo paso. Fusiónate. Fusiónate. Con este nuevo yo. Fusiónate con este nuevo yo. Identifícate con él. Porque ha nacido de lo más profundo y sincero de ti mismo. Nació como una pequeña cosa. Alguna tangible. Que no tenía ni forma ni definición. Pero se ha hecho fuerte y estable. Se ha proyectado en este mundo de materia. Se ha abierto paso. A base de confianza. De serenidad. De autoconocimiento. Y es que queridos míos. Once pasos han llegado. Os han sido necesarios. Para renacer. Y el último paso. Estos estaréis preguntando algunos. Sí. Ya os oigo. El último paso. Es sencillo. Es deja que se manifieste. Deja que sea en el mundo de la materia. Exteriorízalo. Por lo que fue por dentro. Lo que mantuvisteis protegido. Por consejo. Del gran mago Merlín. Ahora. Os digo. En el doceavo paso. Exteriorizadlo. Trascendedlo. Dejad. Que se genere la magia. Que estabais deseando. Doce pasos. Que no serán instantáneos. Pero sí serán duraderos. Doce pasos. Que no siempre serán sencillos. Pero sí recompensados. Doce pasos. Que os van a traer un camino nuevo. Un camino estable. Un camino capaz. De proyectarse. Desde la honestidad de cada uno. Y es que la magia. La magia empieza. En la proyección. Y lo que uno proyecta. Se crea. Y lo que uno crea. Lo tiene que caminar. Y así es. Y así ha sido. Por el tiempo de los tiempos. Y no es una ley. Ni buena ni mala. Es una ley que es. Y cuando uno la entiende. Aprende. A usar la magia. En su favor. Y en el favor de todos. Así hacedme el favor. De dejar nacer. De dejar nacer. Vuestra llama interna. Dejar. Que poco a poco. Ella misma se comprenda. Ella misma se materialice. Usando herramientas. Usando herramientas. Tan poderosas. Como el nombre. Y la expresión. Como la no definición. Como la manifestación libre. Y renacer. En estos días. En los que vuestra alma. Lo pide a gritos. Dame la oportunidad. De ser yo mismo. Yo misma. Justicia. Este es el momento. Que mejor momento. Que ahora. En el que todo muere. En el que todo renace. Yo soy el mago Merlín. Y os he entregado. Magia para principiantes. Pero no subestiméis. La fuerza de lo entregado. Pues un buen mago. Un buen alquimista. Sabría ver. Que esto. Es oro. Que todo empieza. En un pensamiento. Y que de este pensamiento. Se transforma. A materia. Pasando antes. Por la voz.